Pues vamos a cenar en uno de mis restaurantes quick service favoritos de Magic Kingdom, el Columbia Harbour House. Aquí, bueno, en estos años han cambiado la carta. Sandwiches, angostinos, pollo, pescado frito, salmón y ensalada. Sí, ha cambiado un poquito, pero más o menos, uy, si os da el sol no veis nada. Vamos para adentro, a ver. No, vamos a coger una carta. Uy, que se nos va. Pues eso, que esto es marinero, así, mira, cosas de los barcos y eso, que no entendemos nada de barcos, siempre digo lo mismo. Pero vamos, que esto es marinero, eh. Y tiene una planta arriba. Y en la planta de arriba hay unas ventanitas muy monas, que antes cuando pasaba la electrical parade por la noche, te sentabas ahí al lado y la veías muy a gustito. Bueno, pues ya tenemos nuestra comidita. Hemos pedido un trío y menos mal que lo hemos cogido el menú para compartir, que no tenemos mucha hambre, porque es enorme. Mira, lleva pescado frito, nuggets de pollo y gambitas rebozadas, que ricas. Patatas fritas y maíz. Y una salsa rica, rica. Luego de beber hemos cogido una limonada, de estas, con pajita, Mickey Mouse, que ya tenemos cuatro. Muy rica. Y Fer viene de la barra de condimentos. A ver qué hay. Mostaza dulce. Barbacoa. Barbacoa. Salsa tártara. Esta debe ser picante. Picante, sí. Mostaza. Texaspeete, se llama. Texaspeete. Texaspeete, o algo así. Pecho. Pecho y mostaza. Ah, pues muy bien. Que les estoy diciendo que con esto comendos tranquilamente. Perfectamente. Es una barbaridad.